En la mañanera, empezó la mañanera diciendo el presidente, gracias, ya estoy mejor de mi tutupiche, que ya se lo jurgaron, porque dice que así se habla, en donde él vive. Va bien, va bien, ya va mejor, ya ayer dirían en mi tierra, en mi agua, me lo jurgaron el tutupiche. Quiere decir que ya se lo picotearon, porque hay que picotearlo. No tiene idea. ¿Qué no ve médicos reales? Por eso un médico real ya se lo jurgó. Oye, cuando escuchan la mañanera en otros países, ¿en qué idioma hablará este? Está bien, está bien. No, no, Manelí, que es el presidente de la república, debe mantener una imagen. ¿Cómo va a estar bien eso? Pues es nativo de Tabasco, tú porque lo odias. Pero eso le da candidez, frescura. Sí, lo han de entender muy bien en Europa eso. Pero no es para Europa la mañanera, ¿entiende? No, 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 Mario. La mañanera la repiten todas las agencias de noticias. No me digas que México es un país que no les interesa lo que dice el presidente todas las mañanas. La citan, pero las 18 horas que dura no la van a repetir, ni les importa. Eso es para la gente, para que sienta que es de los nuestros. Así como yo siento, Dora. Sí, seguramente. No, es la botana. Toman botana a todos los... A ver qué dijo el de México ahora, vamos a reírnos. Y por otro lado, no, no, así lo veo. Y por otro lado, su propaganda diaria no es más que cortina de humo. Son distractores, por favor, sacar nuevamente el segundo tirador, sacar esto, sacar lo otro. Son distractores, es maestro para desviar la atención, acallar la opinión pública y evitar la demanda que se le hace al día con las necesidades que surgen, sobre todo seguridad, salud y educación. Qué bueno que ya estamos de acuerdo que es un maestro. Ah. Que es un amo de la comunicación. A ver, en la mañanera, dice que ahora va a tener una sección que se va a llamar ¿Quién es quién en los bots? Ah, le gane. ¿Ves? ¿Bots se llama...? ¿A qué se le llama bots primero? Pues mira, es una comunidad de las redes sociales regularmente contratada que hasta se les denomina granjas de bots. Son los grupos de personas contratados para que se metan solamente a atacar, a responder, a subir el número de likes, que en realidad no tienen opinión propia, solamente hacen ruido y números contratados por alguien. Oigan, pero pues si él decía que... Viene de robot, viene de robot, es una abreviación de robot y es muchas veces ni siquiera está manejado por humanos. Es un aparato que envía recados al por mayor, sobre todo dirigidos a personas que deseas estorbar en su trabajo en las redes. O impulsar también, como dice Etel. Bueno, también, sí. No solo atorbar. Bueno. Pero ver a gente, sí. Pues ¿qué no decía él que eran las benditas redes sociales? Y que era un canal libre. Señala que hay una mafia de publicistas que opera de forma internacional. Así que ahora cada 15 días en la mañanera va a haber una información de esto. Y bueno, la lectora de las mentiras de la semana presentó también un espacio nuevo que se va a llamar Así piensan los conservadores. Ha sido más desesperados. Exacto. Fíjate que vale mucho la pena analizar de dónde sale esto. El presidente no ha dejado el tema desde hace 15 días. A partir de que salió esta noticia de Tim Golden sobre sus denuncias por parte de testigos protegidos de haber recibido dinero. Lleva 15 días el tema en el Tending Tropic, es decir, hasta arriba de las preferencias de los lectores de las redes sociales. Esto ha sido muy mencionado en todos los medios de comunicación como un tema que sale mucho de los bots. Parece que sí hay un interés real de lectores con personas atrás y esto preocupa a la presidencia. No han podido disminuir este número de lectores. Pues, miren, preocúpense, el gobierno de México le condonó a Pemex los impuestos en los últimos cuatro meses. Este es un ingreso muy importante para el gobierno, pero Pemex no está funcionando a pesar del dinero líquido que se le inyectó. Hace poco la declararon más basura y dicen que es una bomba de tiempo que no tarda en estallar y que le va a estallar al próximo que esté sentado en la silla. Eso de perdonar los impuestos de los últimos cuatro meses significa además un golpe para las finanzas que de momento no se va a sentir sino hasta que se empiece a manejar el presupuesto del año que entra. Todo al próximo se le están acumulando. Acumulando.